Nuevas distinciones para el brillante Leo Messi y mucho más te espera al final de este video. Lionel Messi, el atacante estrella de Lendro Miami, fue reconocido este lunes con su segundo galardón como el jugador destacado de la semana en la MLS, luego de anotar dos tantos y brindar una asistencia el sábado pasado en la contundente victoria por 4 a 1 de su equipo sobre el New England Revolution. Con 36 años de edad, Messi ya había recibido este honor en la novena jornada, y con este premio, el Lendro Miami acumula un total de 4 distinciones en las primeras 10 semanas de la competencia. Además de Messi, el talentoso uruguayo Luis Suárez también fue reconocido dos veces como el mejor jugador de la semana. Ante una impresionante audiencia de 65.612 aficionados en el Estadio Gillette de Fosborough, Messi lideró la brillante actuación del Lendro Miami con dos goles y una asistencia para su compatriota Luis Suárez. El astro argentino ha marcado en seis partidos consecutivos de la MLS y ha contribuido con un total de 16 goles, nueve tantos y siete asistencias, en sus primeros siete encuentros del año con el equipo dirigido por el también argentino Gerardo, Tata, Martino. El Lendro Miami, que actualmente lidera la conferencia este de la MLS, se enfrentará a los New York Red Bulls este sábado en la jornada número 12. Pero la influencia de Leo Messi no se limita únicamente al terreno de juego. La vida del futbolista y su familia ha experimentado un cambio significativo desde su mudanza a Miami el verano pasado. La posibilidad de disfrutar de momentos de ocio, compartir tiempo con su esposa Antonella Roccuso y sus hijos, así como divertirse con amigos, se ha convertido en una realidad mientras continúa su carrera futbolística con el Enter Miami. La noche de lunes, Messi se reunió en el Casella Center de Miami con algunos de sus compañeros más cercanos, incluyendo a Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba. Los exjugadores del Barcelona fueron vistos disfrutando animadamente en las gradas mientras presenciaban un emocionante encuentro de los playoffs de la NBA entre Miami Heat y Boston Celtics. Mientras la atención se centraba en el partido, las cámaras también capturaban los momentos en los que Messi y su familia se encontraban en el estadio. En especial, Mateo, el segundo hijo de Messi, llamó la atención con sus gestos ante las cámaras. Este momento quedó inmortalizado en las publicaciones de Messi en Instagram, donde compartió una fotografía familiar desde su hogar. En las imágenes, se puede apreciar la felicidad de la familia Messi Roccuso, con sus hijos luciendo la camiseta del Miami Heat, una hermosa estampa que se suma a los grandes momentos que han vivido en Miami. Por supuesto, no faltó la clásica foto de la pareja, donde Messi y Antonella posaron juntos, mostrando una vez más su amor y complicidad. Finalmente, Messi aparece en una imagen individual, listo para disfrutar de un encuentro divertido con sus amigos, demostrando que también es un aficionado más. Demos un vistazo a un gesto de Leo Messi que ha pasado desapercibido para muchos en el último enfrentamiento de Andrew Miami contra New England por la MLS. El ímpetu competitivo de Lionel Messi es inquebrantable. Haber conquistado todo lo alcanzable en su trayectoria no lo detiene en su camino. Por ello, demanda que sus compañeros estén siempre a la altura para llevar a Andrew Miami a lo más alto. Y cuando eso no sucede, se refleja en sus acciones. En el reciente partido entre el equipo de la Florida y New England Revolution, correspondiente a la fecha 10 de la MLS, Messi mostró su descontento con su compañero Leonardo Campana por una jugada ocurrida a los 4 minutos del segundo tiempo. La situación se presentó cuando Campana, delantero de Andrew Miami, intentó realizar un pase para un compañero, pero su intento resultó demasiado corto. Messi, observando atentamente desde el costado derecho, levantó sus brazos en dos ocasiones, demostrando claramente su frustración. Andrew Miami logró una contundente victoria como visitante, derrotando 4 a 1 a New England por la MLS, donde se posiciona como líder con 21 puntos. A pesar de que el equipo dirigido por Gerardo Martino comenzó perdiendo con el gol de Tomás Chancalay, Lionel Messi brilló una vez más al anotar dos goles y ofrecer una asistencia. Khaled Porter, entrenador del equipo local, comentó sobre Messi después del partido. Messi no estuvo muy activo al inicio del juego. Pero así es él, te adormece. Luego encontró dos goles y aprovechó nuestras debilidades en esos momentos, expresó. Y concluyó, Messi es el mejor en encontrar espacios y fisuras en el equipo contrario. Por otro lado, New England se encuentra en la última posición con 4 puntos, obtenidos tras un victoria, un empate y 7 derrotas. El próximo sábado se enfrentará a Chicago Fire. En una conferencia de prensa, Martino reveló, el ambiente nos impulsa, pero también sabemos que eso motiva a los rivales. Los aficionados llenan los estadios para verlo, pero luego quieren ganar. Todos quieren enfrentarnos por los jugadores que tenemos. Tratamos de prepararnos para eso y hasta ahora lo hemos manejado bien. El año pasado fue un aprendizaje. Martino también se refirió al liderato en la conferencia este. Tuvimos una pretemporada atípica y enfrentamos algunas lesiones recientes. Nos adaptamos con los jugadores disponibles y ahora estamos más sólidos. Los resultados nos ayudan a superar los obstáculos. Y es que las posibilidades de que Leo Messi continúe batiendo récords con Enter Miami son numerosas, ya que sigue siendo un jugador indescifrable para las defensas rivales y ha ganado mucha libertad bajo la dirección de Martino. No sería sorprendente que, a sus 36 años, en lo que parece ser su segunda juventud, pueda seguir aumentando sus estadísticas. En resumen, en esos 12 partidos consecutivos en los que participó en goles del Barça, tuvo un total de 13 anotaciones, 7 en la Liga y 6 en la Champions League, y 7 asistencias, una de ellas en Europa. Participó en un total de 20 goles en 12 partidos, una estadística impresionante en ese momento y una cifra que podría igualar si mantiene el mismo ritmo en Inter de Miami este año. Hasta ahora, en 10 partidos ha marcado 10 goles y repartido 6 asistencias. La grandeza de Lionel Messi crece con cada presentación en el campo de juego. Si quieres saber las últimas y maravillosas noticias de Leo Messi, quédate hasta el final del video. En esta ocasión, brilló en la victoria por 4 a 1 de Inter Miami sobre New England Revolution, anotando dos goles y brindando una asistencia, logrando así una marca impresionante. Messi acumula 1.200 intervenciones de gol en 1.057 partidos de su trayectoria, ha marcado 832 veces y asistido en 368 ocasiones. De estas cifras, 726 goles los ha conseguido en clubes y 106 con la selección argentina. En cuanto a las asistencias, se destaca que 54 las ha proporcionado con la selección albiceleste, siendo Luis Suárez, 41, el jugador que más veces ha convertido tras recibir pases de Messi. Le siguen Neymar, 27, Mbappé, 20. Incluso los adversarios de Messi reconocen su superioridad. El capitán de New England Revolution elogió el desempeño del argentino, admitiendo que es el mejor jugador del mundo. Los aficionados del Inter Miami y del Barcelona aplaudieron la última actuación de los veteranos jugadores Luis Suárez, Sergio Busquets y Lionel Messi. Estos tres astros, con un pasado en el Barcelona, deslumbraron con su juego en el último encuentro del Inter Miami contra New England Revolution en la MLS. La combinación entre estos futbolistas recordó los mejores momentos del trío en el Barcelona. Especialmente, la jugada del segundo gol del Inter Miami, donde Suárez atrajo las marcas y Busquets encontró a Messi entre líneas, quien con un remate preciso anotó. Al abandonar el terreno de juego junto a su compañero Luis Suárez, Lionel Messi saludó a los seguidores de Inter que se congregaban en el Gelat Stadium. En ese instante, los aficionados de New England presentes en el estadio comenzaron a entonar cánticos en honor al número 10 de la selección argentina. Con gestos de agradecimiento, el rosarino alzó sus brazos antes de dirigirse hacia la zona de vestuarios, y este emotivo momento no pasó desapercibido en las plataformas digitales, generando un gran impacto en las redes sociales.